Bien, buenas tardes nuevamente. Estoy en una sala del Instituto de Física y este video lo estamos realizando para dar pistas e ideas generales sobre la unidad 2. Una unidad de la cual nos vamos a tener clases presenciales. Por lo tanto, he hecho ajustes en esta unidad para ver algunos conocimientos básicos sobre lo que debería ser una secuencia de enseñanza y aprendizaje, sea sobre el tema del universo. En primer lugar, sobre el tema del universo hay harto que mencionar. Está la estructura del universo partiendo por el sistema planetario y los tamaños que hay, los distintos planetas, cómo funciona el sistema planetario, las distintas órbitas de los planetas, etc. Y también hay otro elemento asociado a cómo el universo evoluciona. Vivimos o estamos en un universo que nace, vive y muere. Colapsa, por así decirlo. Igual que las estrellas. Entonces, nuestra comprensión acerca del universo también podría ser un tema importante de trabajar. Como ustedes van a ser colegas, profesores de educación básica, entonces yo supongo que lo mejor es tener una gran idea o una gran aproximación a cómo se comprende el universo en la actualidad. Entonces, en esta secuencia, que es corta porque tenemos estas dos semanas para trabajarla, espero que ustedes a través de esta explicación y a través de algunos videos, más algunas preguntas que ustedes mismos se hacen y responden, puedan alcanzar estos conocimientos generales sobre cómo se entiende el universo en la actualidad. Entonces, eso es como el gran objetivo, que comprendamos que hay grandes ideas sobre el universo y, por lo tanto, cuando yo vaya a enseñar sobre el universo, no es necesario enseñar todo. Hay mucha información que se puede rescatar desde internet o desde otro espacio de información. Entonces, como profe, creo que principalmente debo trabajar sobre las grandes ideas que permiten comprender cómo funciona el universo. Entonces, vamos. Lo primero es que inicialmente se tenía la idea de un universo estático. Tanto es así que se pensaba que la Tierra era el centro del universo y que el Sol, la Luna y algunos planetas visibles a simple vista giraban alrededor de la Tierra. Tierra. ¿Cuáles son esos planetas visibles a simple vista? Son los luceros, que uno menciona que son el lucero del alba o del atardecer. Estas luces distintas de las estrellas en el cielo son normalmente planetas. Los planetas que observamos son Venus, Marte, Júpiter, Saturno también. Y a estos planetas entonces se suman a la Luna y al Sol para ser los grandes astros que los antiguos observaban en el cielo. Además, estos planetas, como el Sol y la Luna, desarrollaban trayectorias distintas al fondo de estrellas fijas. Por lo tanto, eran distintos de estos cuerpos celestes. La palabra planeta significa errante, vagabundo, que anda viajando por el cielo. Este universo entonces es estático, puesto que tenemos un fondo de estrellas fijas y estos cuerpos celestes girando alrededor de la Tierra. Que si bien está moviéndose, pero ni disminuye, ni se expande. Permanece inmutable. La comprensión de este universo entonces empieza a cambiar desde un sistema planetario estático, que era la idea de Ptolomeo, hacia un sistema donde el Sol está en el centro y la Tierra se pone a viajar alrededor del Sol, con Copérnico. También hay por ahí una filósofa, hay una historia muy buena y una película reciente muy buena que se llama Ágora, que yo invito a ver sobre la filósofa Hipatía. Y que habla de esta comprensión que tenemos del universo y también la relación entre la ciencia y la religión. Cómo a veces las ideas religiosas cubren la posibilidad de avanzar en el conocimiento. Bueno, ¿qué es lo que yo les hago como primera pregunta en esta secuencia? ¿Cuál es la visión que usted tiene sobre el universo? ¿Qué tipo de universo es? ¿Estático o dinámico? Y además le pido que usted, además de responder esto, se imagine por medio de un dibujo cómo es el universo. Entonces lo que usted tendría que hacer es tomar su cuaderno y empezar a dibujar, hacer un esquema en este cuaderno sobre cómo observa el universo en la actualidad. Entonces, lo primero que le voy a plantear es que el universo está en expansión. ¿Y cómo o qué evidencia tenemos de que el universo está en expansión? Aquí apelamos a un efecto que se llama efecto Doppler. Que uno estudia en primero medio y que tiene que ver con el sonido. Este efecto Doppler habla de la frecuencia de un sonido, menciona la frecuencia de un sonido y cómo cambia esta frecuencia cuando la fuente que emite el sonido se acerca o se aleja de nosotros. Entonces, si usted escucha una ambulancia que se acerca, además de que el sonido es más fuerte, más intenso, también cambia la frecuencia, empieza a hacerse más agudo cuando esta ambulancia se acerca. Y por el contrario, cuando la ambulancia se aleja, el sonido se hace más grave. Bueno, también existe el efecto Doppler para la luz. Entonces, cuando se estudian las galaxias lejanas, cuando se estudia la luz de las galaxias, supercúmulo muy lejano, se observa que esta luz tiene un corrimiento hacia el color rojo. Y la luz se podría correr hacia el rojo o correr hacia el violeta. Entre el rojo y el violeta está la luz visible, que nosotros observamos. Pero, en el caso de las galaxias, se observa que la luz está corrida hacia el rojo. Se llama corrimiento hacia el rojo. Y cuando existe este corrimiento hacia el rojo, quiere decir que las galaxias se están alejando de nosotros. Igual como la ambulancia que se aleja de nosotros, sentimos un sonido de la sirena que se vuelve más grave. Entonces, esta evidencia es la que permite afirmar que las galaxias se están alejando entre sí. Para cualquier parte del universo que observamos, las galaxias se alejan. Y si las galaxias se están alejando entre sí, entonces, en algún momento, estas galaxias estuvieron juntas. Ese punto donde todo comenzó, es lo que se denomina en la actualidad el Big Bang. Entonces, la teoría del Big Bang es una teoría que explica que nuestro universo nace en un punto singular y a través de una explosión se produce el universo de tal manera que la evolución de este universo va generando las distintas materias, va generando estrellas, va generando nubes, etc. Y todo lo que existe en el universo se forma desde este Big Bang. Ese es el primer concepto importante como evidencia. El corrimiento hacia el rojo es una evidencia de la teoría del Big Bang. Hay una PPT también en el aula virtual que ustedes deberían ir siguiendo para comprender esto. Como el universo está en expansión, entonces yo los invito a ver y observar el video número uno, que habla de qué entendemos por un universo en expansión. Es interesante porque si yo les pido que se imaginen cómo las galaxias se separan en un universo en expansión, lo más probable es que nos imaginemos a las galaxias alejándose, pero al universo estático. O sea, el espacio-tiempo estático y las cosas separándose en ese universo. Este video número uno debería darles pista a ustedes para entender que lo que se separa es el espacio-tiempo. O sea, todo el universo está en expansión, no solo las cosas que hay en el universo. Entonces voy a dar medio segundo para que puedan ver el video uno. Una segunda idea importante o una segunda gran idea es comprender cómo funciona este universo. Y quien responde o quien da las pistas para entender el funcionamiento del universo es Isaac Newton. Isaac Newton. Newton. Quien plantea la ley de gravitación universal. La ley de gravitación universal. Que dice en síntesis que los cuerpos que poseen masa se atraen con una fuerza, una fuerza de atracción que depende del tamaño de las masas y también depende de la distancia a la que se encuentran los cuerpos. Para ese efecto, ustedes tendrían que ir a leer las páginas 161 a 163 del texto Hewitt. ¿Dónde se explica esto? De la ley de gravitación universal. Ojo que ahí aparecen algunos números. Yo no quiero que ustedes se enreden con el tema de los números porque hay exponentes y para poder trabajar mejor esto deberíamos estar conversando. El aprendizaje requiere de la interacción personal. En este caso no es posible. Por lo tanto, lean y si quieren complementar esa lectura con Google, háganlo. La idea es que puedan entender qué significa la ley de gravitación universal. y que en el fondo es que teniendo dos cuerpos, M1 y M2, esos dos cuerpos se atraen con cierta fuerza. Esta fuerza tiene que ver con la masa y por eso es que hablamos de la gravitación porque el universo es masa. Por lo tanto, es la ley que gobierna el universo. A menor distancia, mayor fuerza. A mayor distancia, menor fuerza. Y una buena pregunta a partir de esto y además de la lectura del Hewitt es la que nuestros alumnos típicamente nos hacen. Me dicen, profesor, yo le creo a usted que la luna es atraída por la Tierra. Pero si la luna es atraída por la Tierra y se está moviendo alrededor de ella, ¿por qué no cae hacia la Tierra? Bueno, la respuesta debe estar ahí en esa lectura. Pero si no la logra captar, le pido que piense en la siguiente analogía. Amarre una piedra a un cordel y hágala girar respecto de usted. Ese cordel permite que la piedra gire alrededor de usted. ¿Qué pasa si usted corta el cordel? ¿Qué le pasa a la piedra? Se aleja de usted. Pero eso quiere decir que podría usted cortar la gravitación y la luna se alejaría de la Tierra. Entonces, el cordel con el que usted sujeta la piedra hace las veces de la atracción gravitatoria. Y es posible entonces que el cordel sea la unión que no permite que la luna se aleje entonces de la Tierra. Esa es como la mejor respuesta en este nivel. Más adelante podríamos abondar en lo que se llama fuerza centrípeta. Pero por ahora es suficiente con informar que la luna es atraída por la Tierra a través de una atracción gravitacional. Y al mismo tiempo, la Tierra es atraída por la luna. Vamos a otra gran idea. Ya hemos visto una primera gran idea. El Universo está en expansión. Una segunda gran idea. La gravitación es la ley que gobierna el Universo. Si la gravitación es la ley que gobierna el Universo, entonces cuando las galaxias se separan, debería frenarse su movimiento. O sea, cada vez que están más lejos se atraen menos. Por lo tanto, su rapidez o velocidad debería disminuir. Estaríamos hablando de un Universo que desacelera. Sin embargo, y aquí los invito a observar el video 2, las evidencias indican que el Universo no se desacelera, sino que, por el contrario, acelera. Vale decir, mientras más lejos están las galaxias, más rápido van. ¿Ya? Entonces, medio segundo para ver el video 2. En este video 2 habrán observado que aparece el concepto de materia oscura. Y es un concepto totalmente nuevo. Es tan importante y novedoso el concepto que no tenemos idea de qué es la materia oscura. Por eso se llama materia oscura y energía oscura. No porque sea negro o porque sea de noche, sino que porque es incomprensible en la actualidad. Y se le coloca ese nombre para mostrar justamente que se andan buscando sus características. ¿Ya? Pero está claro que las evidencias nos indican que ahora el Universo se expande, pero acelera. ¿Ya? Esa es otra gran idea importante. Y hay una ley que explica esto. En este caso un astrónomo, Edwin Hubble, Hubble, ley de Hubble, Hubble, que debería ser ahora, a partir de marzo del 2019, me parece, ley de Hubble-Lemaitre, que era un físico olvidado. O sea, en la actualidad, la Asociación Internacional de Astronomos llama a la ley de Hubble, ley de Hubble-Lemaitre. Hubble fue quien plantea, entonces, que los cuerpos masivos, como las galaxias, que se alejan entre sí, aumentan su rapidez, mientras están más lejos. En este caso, entonces, usted tendría que ir a observar el video número 3. ¿Ya? El video número 3, donde se muestra un ejercicio simple, a través del cual usted puede mostrar cómo las galaxias se alejan con velocidades que son proporcionales a la distancia. Así que, unos segundos para la ley de Hubble, que sería el video número 3. Bien. Entonces,